Ya lo decidí, voy a pasar la noche con ese vagabundo. ¡Ey, tú! ¡Levántate! ¡Levántate! ¿Qué deseas, señorita? ¿Quieres pasar la noche conmigo? Usted es muy linda, señorita, pero no, gracias. Mira, te estoy ofreciendo mil dólares para que pases la noche conmigo. ¿Verdad que no te vas a arrepentir? ¿Cuánto? Pero eso es cinco veces lo que yo ganaba en mi último trabajo. ¿Trabajo? Se nota como nunca has trabajado. Si estuvieras trabajando, ¿no estuvieras aquí? ¿Qué dices, te vas? Sí. ¿Qué haces? ¿Me voy a montar en el vehículo? No, 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 no. Con ese olor apestas. No, no. Ven, móntate atrás. ¿Atrás? Sí, atrás. Móntate ahí en el baúl. Uf, qué olor. Vamos, móntate. Apestas. Pero hoy eres mi novio. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Hacía tiempo que no me veía así. Disculpa, tú nunca te has visto así. Ah, sí. Apestas. Horrible. Oh, Dios. Mire, puede retirarse. Gracias por sus servicios. Señorita, pero explíqueme algo. ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de experimento social o qué? No, esto es un negocio. Vámonos. Y quedarte en baño. Ahí estás. Vamos. Espérate. Toma. Para que te bañes. Vamos, bañate, bañate. Bañate para que te quites ese mal olor que tienes. ¿Hace cuánto no te bañabas? ¡Me está muy fío! Buenas tardes, señorita Teresa Dina. Buenas tardes, Santi. ¿Quién la acompaña? Es mi novio. Venimos a ver a mi papá. Ok. Pueden pasar. Mirza, ¿eso oíste? Muy amable con mi padre. Papá. Hola, papá. Bendición. Yo la bendiga, mija. ¿Cómo te sientes? Bien, gracias a Dios. Siéntate. Papá, he cambiado mi corazón. ¿Y el joven tiene? Es mi novio. He limpiado y he cambiado mi corazón, papá. ¿Y cómo yo sé que tú has cambiado? Mira, él es Winston. Y él solía ser un indigente. Y yo lo rescaté de esa vida. resta de mi celular, amor. Mira, papá. Este era él. Y yo lo cambié. Soy una persona nueva, de buenos sentimientos. Ya no miro a las personas por lo que tienen, sino por lo que valen. Winton, cuéntame un poco de su historia. Me imagino que le interesaría saber cómo terminé siendo indigente. Le cuento. A mi joven esposa le ganó secar un cáncer. Yo estaba cursando la carrera de medicina. Y tuve que abandonarla. No sé ni cómo Dios me está dando esfuerzo para poder verte. De verdad no sé cómo hacerlo. No quisiera que Dios te aparte. Te amo tanto. Esta mañana fui a ver al señor de la casa. Va a venir para fijar el precio. Para poder costear tu tratamiento. Sé que va a ser difícil salir de la casa, pero... Prefiero hacerlo porque... ¿Qué haría yo con esta casa si tú no estás? Te amo. Tuve que vender mi casa. Perdí mi trabajo. Y todo el dinero que conseguí se fue tratando de salvarla. Pero no sirvió de nada. De todas formas falleció. Desde ese momento, me vi viviendo en la calle, comiendo de los potes de basura y mendigando pan a toda la persona que pasaban por mi lado. Llegó su hija y me rescató de la calle, lo cual pienso que fue Dios que la mandó. Por eso la veo como un ángel para mí. ¿Ves, papá? Que he cambiado mi corazón. Ya no quiero las personas por lo que tienen, sino por lo que realmente valen. ¡Guau, mía! Me siento orgulloso de ti. Tú serás mi única heredera. Gracias, papi. Te dejaré toda mi fortuna. De verdad, no puedo creer que el viejo se creyera todo esto. Esa historia que le montaste de que tu esposa tenía cáncer, de que así te fuiste a la calle. De verdad, estuvo increíble. Pero, ¿cómo así? El viejo tiene cáncer. Está a punto de morirse y no quería incluirme en su testamento por mi forma de ser. Mira, te dije que te iba a dar mil, pero te voy a dar mil doscientos. Una propina por lo que hiciste. No, gracias. Usted me ha dado mucho más. ¿Y qué te he dado yo a ti? Me hizo recordar mi sueño una vez más. Gracias a ti yo voy a tener una fortuna. Toma. No, gracias. Se puede quedar con ellos. ¿Sabes cuántos platos de comida hay aquí? No vas a pasar hambre por mucho tiempo. Nunca habías visto tanto dinero junto. Cógelo. No me hace falta. Espero que lo disfrutes, señorita. Permiso. Mi padre murió y heredé sus millones. Pero no creería en lo rápido que sacaba el dinero cuando solo sabes gastarlo. Amiga. No puedo creer que Marianne hiciera eso, en verdad. Después de todo el dinero que gastaste con ella y todos los viajes que le pagaste, en verdad no puedo creerlo. Me echó a su casa de una manera horrible y todas mis amigas me dieron la espalda después que caí en la ruina. Solo tú me has recibido en tu casa. Te prometo que solo serán unos días hasta que resuelva algo. Está bien, no te preocupes. Mira, aquí te tengo una almohada y unas sábanas para que duermas en el mueble. Ya que no tengo más habitaciones, pero siéntate como en casa. Está bien, amiga. Muchas gracias. Voy a poner esto por aquí. Dale, no te preocupes. Cualquier cosa me avisas, ¿ok? Sí, amiga. Muchas gracias por recibirme en tu casa. No hay problema. Te dije que no. Pero por favor, solo serán unos días, de verdad, Frida, por favor. Eso me dijiste la última vez y ya van dos meses. Vete. Lárgate, lárgate, vete. Por favor. No siga buscando nada ahí en ese bote de basura. Venga. Ay, muchas gracias, señor. Gracias, mire. Eso fue Dios que los mandó. Yo no he comido nada hoy. Venga, alegro, entonces. Que te aproveche. Gracias, señor. Tranquilo, hermano. Que te aproveche. Gracias. Que Dios me lo cuide siempre. Amén. Igual. Que tengas buen provecho. Gracias, jefe. Señor, ¿me puede dar de esa comida como le dio a aquel muchacho de ahí? Claro que sí, mi niña. Toma. Gracias. Buen provecho. Winton. ¿Eres tú? Sí, sí. ¿Pero qué haces aquí así? ¿Qué pasó con los millones que te dejó tu padre? ¿Qué pasó con los millones que te dejó tu padre? Lo gasté todo. Me fui de viaje, de fiesta. Exploté ese dinero. No te imaginas la falta que me ha hecho mi papá. Hola, papá. Bendición. Yo la bendiga. El viejo tiene cáncer. Está a punto de morirse y no quería incluirme en su testamento por mi forma de ser. Mira, he cambiado mucho, de verdad, de esta situación. Mira, mis amigos me abandonaron. He estado sufriendo mucho. Ayúdame, por favor, con lo que tú puedas. Tranquila, te voy a ayudar. Dame dinero, por favor. No, te voy a dar algo más. En el hospital donde trabajo, necesito gente que trabaje conmigo. Te voy a ayudar a conseguir un trabajo allá en el hospital para que vayas a trabajar conmigo. ¿Y cómo trabajas en un hospital si eres un médico, igual que yo? No. Ya yo no soy médico. Después de aquella experiencia que tuve contigo, conseguí trabajar en una pizzería. Y todo el dinero que pude ahorrar lo utilicé para terminar mi carrera de medicina. Y gracias a Dios, ya soy médico el día de hoy. Y trabajo en un hospital. Ayúdame, te lo ruego, por favor. Ayúdame, por favor. Tranquila, te voy a ayudar. Te voy a ayudar. Si estás dispuesta, tienes trabajo en el hospital donde estoy. ¿Quieres venir? Bueno, el trabajo es tuyo entonces. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me recibieron. Mateo 2535